Numerosos vecinos del municipio de Lucena del Puerto, en Huelva, dedicados a la agricultura, han trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sus preocupaciones ante la situación de los cultivos de frutos rojos y la protección del Parque Nacional de Doñana. A ellos, Moreno les ha asegurado el apoyo del Gobierno de Andalucía y les ha agradecido el interés demostrado. Tenemos que, por supuesto, defender el Parque Nacional de Doñana con uñas y dientes, pero con uñas y dientes porque es un patrimonio universal y me consta que vosotros sois los primeros, que yo siempre lo digo. Y lo segundo, tenemos que intentar que el resto de administraciones se vinculen también. Y además por las buenas, yo no quiero ni una batalla política, ni una confrontación, yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es el acuerdo, el acuerdo. Y si yo tengo que exceder un poquito, si yo tengo que hacer algo que no me corresponda, estoy dispuesto a hacerlo para llegar a un acuerdo con el fin. El Gobierno central, la Junta de Andalucía, quiero también que nos eche una mano a la diputación. Esta conversación se ha desarrollado durante la visita institucional del presidente de la Junta a la localidad, donde ha saludado a la Corporación Municipal.